Y en conferencia de prensa al día de hoy, el gerente departamental del Fondo Productivo Social dio a conocer los barrios ganadores del proyecto Mi Barrio Mi Hogar. Ayer la ministra desde el Ministerio de Planificación lanzó los resultados, no se han lanzado los resultados de aquí de Cobija, sino del Ministerio para dar a conocer los barrios que se han beneficiado. Entonces, aclarar también que esta es una primera parte, la segunda parte o la segunda fase va a ser de aquí a poco, los otros barrios que se van a beneficiar y luego el total de la inversión suma lo que ha comprometido nuestro hermano presidente Evo Morales. Sí, pero algunos en la personería jurídica tienen, digamos, un poco antiguo, pero tienen el documento donde está en trámite la actualización. Entonces, eso lo han presentado y eso es válido. Entonces, pienso que ahora tienen que presentar la documentación en original de la personería jurídica y, bueno, eso se va a firmar un acuerdo con cada presidente del barrio. Bueno, hay varias situaciones de los diferentes barrios. La comisión, el comité ha evaluado y de acuerdo a los reportes que se tiene, algunos barrios que no tienen personería jurídica.